Hola mis DIYers, ¿cómo estáis? Bueno, yo súper feliz porque ahora estoy estrenando cámaras No sé si notaréis una pequeña diferencia de calidad Pero bueno, he estado unos cuantos días experimentando A ver cómo quedaban los nuevos vídeos Y estoy muy contenta Bueno, hoy os traigo un vídeo que es una especie de versión De 50 cosas sobre mí o algo así Son mis miedos, mis manías, mis cosas frikis Mis rarizas de la vida Así que bueno, espero que os guste Vamos a empezar Una de las manías más raras que tengo Es que necesito como 40 alarmas para despertarme Literal, necesito como una alarma Por ejemplo, a las 8, a las 8 y 2, a las 8 y 4 Esto lo hago porque mi yo dormido Es como súper listo, en serio Mi yo dormido es capaz de Desconectar las alarmas, pero bien Sin la repetición ni nada de eso Sin llegar a despertarme, mi yo dormido logra Apagar todas las alarmas, entonces Mi última hora de sueño siempre es un infierno Pero tengo que empezar una hora antes de mi hora De levantarme a ponerme alarmas cada 3, 4, 5 minutos Y esto es especialmente incómodo Cuando por ejemplo, ya he acabado Me he levantado, he conseguido unirme al mundo Y estoy en la ducha Y tengo que salir de la ducha Literalmente 5 o 6 veces Para ir apagando las alarmas que van sonando Es desesperante Necesito hacerme listas de tareas todo el tiempo Tengo una aplicación para hacer listas de tareas Me las hago en una libreta, me las hago en todas partes Y es como que si algo no está en una lista de tareas Soy incapaz de hacerlo Al final también me acabo de apuntar en las listas de tareas Tonterías pequeñitas Para sentirme un poco recompensada Si no llego a toda mi lista de objetivos del día Por lo menos tengo unos cuantos tics verdes De cositas pequeñitas que he ido haciendo Soy incapaz de ver varias series a la vez Porque cuando encuentro una serie que me gusta Me engancho tanto Que estoy deseando que se acabe Para poder reanudar mi vida Desde ayer o así Acabé Orphan Black Ya era como Me quiero ir a dormir No, no Tengo que ver un capítulo 2 Y al final acababa yéndome a dormir hasta las tantas Y es eso Que no puedo ver varias series a la vez Siempre encuentro una serie que me encanta Y la veo toda de golpe Hasta que se acaba Soy muy 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 maniática Con mi rutina facial Es que no me puedo ir a dormir Y ni puedo salir de casa Sin haberme hecho Mi rutina facial completa Lavarme la cara Desmaquillarme Echarme la crema hidratante Por favor Es que además tengo la piel seca Y hasta ahora pues siempre A lo largo del día Iba notando que volvía a tener la piel seca Al cabo de poco rato Iba siempre con una crema hidratante En el bolso Pero bueno Como nos he contado creo alguna vez Estuve en un evento hace unos 8 meses Así por octubre de Neutrogena Que presentaron las líneas faciales de Neutrogena Que antes no se vendían en España Pues bueno Es la crema que llevo usando desde entonces Y la verdad que me salva la vida Es como la única crema hidratante Que realmente noto que la piel No se me reseca al cabo de 2 o 3 horas Además cuando viajo Siempre la que llevo en el neceser del avión Porque en el avión se me reseca bastante la piel Y tiene una textura en gel que se absorbe muy rápido No te deja la textura grasa Pero es esto Que notas la piel como fresquita Hidratadita todo el día Y no te da esta sensación como de tirantez de la piel seca Creo que empiezo a ser literalmente adicta a comprar todo online Pero es que encuentro que la vida es demasiado corta Como para perder el tiempo Explorando tiendas y buscando cosas concretas Que sabes lo que quieres Es decir Ir a tiendas a ver si te inspiras o algo Lo encuentro ok Pero ir a una tienda a buscar un tipo de cosa específica Que ya sabes lo que quieres Y recorrer no lo encuentras Lo encuentro una pérdida de tiempo absoluta Así que compro prácticamente todo lo que consumo online No puedo ponerme a trabajar con el ordenador Sin haber ordenado toda mi casa Y que esté todo perfecto Es como que necesito el orden vital El Feng Shui a mi alrededor Para poder estar concentrada con el ordenador Lo siguiente es una manía un poco chunga Porque al final me acabo haciendo daño Y es que bueno ya sabéis que llevo las uñas de gel Con color permanente y tal Bueno pues cuando se me empieza a romper una un poquito Al final me empiezo a morder Y me empiezo a despegar la uña Y me acabo medio arrancando la uña No muy recomendable La siguiente manía es que duermo con nórdico todo el año Pero todo el año quiere decir incluso en agosto Porque hay algo que bueno la gente cuando se lo cuento Se ríe de mí Pero es que realmente el nórdico te aísla del calor Y no hace falta que te rías de mí en tu casa O sea es que te juro que el nórdico te aísla del calor Incluso en agosto Es como que te crea ahí un microclima bajo las sábanas Y yo necesito el peso del nórdico para dormir Si no no me duermo Me da igual Y si no te crees que el nórdico te aísla del calor Pues tú te lo pierdes Tardo mogollón 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 En elegir una foto para Instagram Y es como que nunca sé bien bien cuál me gusta más Y necesito que alguien me dé su opinión Siempre a cualquiera que tenga cerca le digo ¿Qué foto te gusta más? ¿Esta o esta? Y siempre me dicen como la contraria de la que me gusta a mí Y al final acabo haciendo como una encuesta por ahí Necesito despertar con música Si no, no arranco el día Una manía que la verdad que se me ha curado bastante en África Porque ya sabéis que estuve hace unos meses Y cuando estábamos acampados en el Serengeti Las duchas, entre comillas, que había allí en el camping Bueno, ahí te caían bichos como champiñones del techo encima Pero en plan lluvia Y es como que en eso ya se me ha curado lo que es el ¡Ah, un bicho! ¡Qué horror! ¡Mátalo! No sé, es como que he aprendido a convivir con los bichos Excepto las cucarachas Porque una vez me cayó una cucaracha oscuro así de gorda del techo Como que me cayó en la cara y se me metió por dentro de la camiseta Y es la sensación más desagradable y más asquerosa Y cada vez que lo recuerdo es como que me recorre un escalofrío el cuerpo Excepto las cucarachas El resto de bichos para mí están ok y puedo convivir con ellos Y por el contrario he desarrollado una manía contra la gente de ¡Ah, un bicho! ¡Por favor! ¡Mátalo! Es como Una manía que tenía cuando estudiaba Era cuando repartían las hojas en blanco de los exámenes Tenía la sensación de que había ciertas hojas que eran de la suerte O había ciertas hojas que eran gafes Y entonces era como que el profesor te daba el montoncillo de hojas Y las tenía que tocar todas a ver si sentía como una sensación especial Con alguna hoja que me iba a dar suerte en el examen Bueno, esto es una paranoia, espero que alguien la comparta conmigo Me podéis decir en comentarios si alguien tiene alguna rayadura mental de este tipo Incluso cuando voy a comprar algo y veo, yo qué sé, todo de libretas iguales Es como que tengo que elegir la que me da buen rollo Es una paranoia totalmente Muchas veces cuando voy por la calle necesito llevar el modo avión puesto Porque no soporto que me suene el clín, 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 clín del whatsapp Cuando voy escuchando música por la calle Es como, ¿por qué me interrumpes mi momento zen? Odio, odio profundamente la gente que no recicla Pero por encima de todo eso, odio la gente que está orgullosa O que dice orgullosamente, pues yo no reciclo y me da igual O sea, no podemos ser amigos, lo siento Una cosa que me pone muy nerviosa Es la gente que no respeta las opiniones de los demás O sea, yo puedo ver una cosa blanca y tú la puedes ver negra Tú puedes votar un partido y yo puedo votar a otro Tú puedes opinar una cosa y yo la otra Pero yo no voy a montarte un pollo porque tú opines diferente Y no voy a dejar de ser tu amiga Me parecerá ok, tú opinas negro, oh, perfecto Pero no te voy a montar una discusión para intentar convencerte de lo contrario Y por la misma regla de tres espero que tú no me montes un pollo Porque yo opine lo contrario ¿Tú opinas negro? Pues ok Creo que la amistad está por encima de las opiniones sobre cosas que enfadan a la gente en la vida Hay gente que se toma muy a pecho cuando alguien opina lo contrario Se lo toma como un ataque y es como, perdona No me tienes que intentar convencer de que eso es bonito o que es feo o que es malo o bueno Es como, ok, sé feliz Una cosa que me pone muy de los nervios y que me puede hacer llegar a enfadarme contigo Es cuando estoy comiendo, me ves que estoy masticando, que estoy con la boca llena Y me preguntas algo que requiere como respuesta inmediata Y encima es como que te me quedas mirando a que acabe de masticar Exigiendo una respuesta al momento y es como, por favor, no, no lo hagas O sea, no me preguntes algo y me exijas la respuesta al momento cuando estoy masticando Cuando me gusta una canción ya sabéis que ya lo he dicho alguna vez que es como que la pongo en repita hasta que la borrezco Pero es que también tengo la manía de que necesito aprenderme la letra perfecta Si es en inglés o en español, bien Pero es que a veces me ha pasado con canciones de idiomas raros y es como, vale, me bajo la letra y me la estudio Una manía que es mi favorita y es que siempre que salgo a cenar con amigos o algo necesito pedir postre Y es como que si no hay postre, no Algo que me parte el corazón es cuando te traen la tarjeta de postres y no hay tarta de queso O cuando te traen la tarjeta de postres y no hay nada que te guste O peor aún, cuando alguien de la mesa dice, no, no queremos postre, gracias Y es como, ¿no me has preguntado si quería postre o no? Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, os haya entretenido Mis vicios, mis manías, mis cosas raras, mis cosas frikis Y nada, os dejo por aquí unos cuantos vídeos que he hecho últimamente en el canal de La4You El Tactile Closet Confidential y algún vídeo de recetas que os puede gustar Y os mando un beso enorme